Un profesor de la Universidad Nacional llamado Rock Charles Little dice que contar historias sin anécdotas es como quitarle los condimentos a una receta de cocina y además agrega que la anécdota permite sintetizar la historia para hacerla mucho más fácil y que es un soporte esencial para el conocimiento de la historia. Es por ello que a partir de hoy en los próximos siete viernes les vamos a contar unas anécdotas muy cortas acaecidas alrededor de la primera independencia de la Nueva Granada ocurrida el 20 de julio de 1810. En la primera vamos a repasar algo relacionado con el episodio del florero pero esta vez bajo la visión del profesor Vicente Pérez Silva de la Academia de Historia de Nariño. Antes de continuar con esta historia tan interesante te recuerdo suscribirte a nuestro canal y recordarte que también estamos en Facebook en Instagram y en X allá también puedes seguirnos. Aquel 20 de julio tan firme en la memoria de todos los colombianos antes que una primera independencia fue realmente el punto de partida para la gesta de nuestro proceso de independencia de la corona española. Obviamente sin dejar de lado el movimiento de los comuneros que fue importantísimo. Pues bien, todos recordamos que aquel mediodía en la tienda del español José González Llorente, que estaba ubicada en la calle real de Santa Fe, lo que hoy es la carrera séptima, cuando Llorente, que todos sabían que tenía una fama de neurótico y de malgeniado pero de lo peor, se negó a prestar. Siempre se ha hablado de un florero, pero esta anécdota habla de un ramillete que le había ido a pedir Luis Rubio, uno de los patriotas, para adornar la mesa que se preparaba para recibir al diputado regio Antonio Villavicencio. ¿Y cuál fue la respuesta del chapetón que tanto exacerbó los ánimos de los patriotas? Pues nada menos que gritó a voz en cuello, me c***o en Villavicencio y en todos los americanos. Aquella expresión vulgar y so es, expulsada con todo el odio que pudo el chapetón, fue la chispa que prendió el fuego en el ánimo de la gente. No podemos perder de vista que como era viernes día de mercado, la plaza estaba abarrotada de gente, pues todos llegaban a comprar y así abastecerse para toda la semana. De inmediato, la gente reaccionó y comenzaron a protestar airadamente. La gente estaba desaforada, atacaron las casas de los españoles, mientras gritaban toda clase de improperios en contra de las autoridades coloniales. Era el populacho que estaba siendo azuzado por los chisperos y estos, a su vez, respondían a la preparación de un plan previamente urdido por los líderes del levantamiento. Pero la gente se había convertido en verdaderos alborotadores y pedían cabezas. El historiador del siglo XIX, José María Grot, nos cuenta que esa noche, cuando ya todos habían regresado a sus casas, al calor del fuego de las chimeneas, comenzaron a contar emocionados las más diversas anécdotas ocurridas ese día. Hasta que salió a colación una del canónigo Ignacio Moya, que no era para nada partidario de aquella revolución que supongo la llamaría desorden o revuelta o caos o quién sabe qué cosa. Pues bien, al anochecer el pueblo seguía alborotado y continuaba gritando y pidiendo cabezas en la plaza. En ese momento, la criada del canónigo, que estaba en el balcón de la casa, quedaba hacia la plaza, entró despavorida al salón donde estaba su patrón y le dijo aterrada, señor canónigo, estas gentes están pidiendo cabezas. ¿Cree usted que estas sí serán señales de que tienen buen juicio? A lo que el canónigo respondió, más bien creería que son señales de no tener juicio. Pero señor, es que están pidiendo las cabezas de muchos, exclamó aterrorizada la criada. Pues poco o nada van a conseguir, respondió impávido el canónigo, con un agudo y muy fino sentido del humor, pero mostrando un gran desprecio hacia el pueblo santafereño y agregó, porque eso, cabeza, es precisamente lo que esa gente no tiene. Bueno amigos, hasta aquí esta cortísima y aguda anécdota ocurrida al anochecer del 20 de julio de 1810. ¿Sabes qué quiso decir el canónigo con su respuesta? A partir de hoy y durante los próximos siete viernes, te estaremos contando algunas anécdotas relacionadas con el 20 de julio de 1810. Queremos conocer tu opinión sobre esta anécdota abajo en los comentarios. Si te gustó esta historia, dale like, haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo vídeo. Al final te dejo dos vídeos de nuestro canal. Ah, y si es que aún no lo has hecho, te puedes suscribir haciendo clic en el rectángulo. ¡Hasta pronto!